¿Qué tal? Buenas noches. Hoy los trabajadores de SEAT tienen un dilema y a esta hora todavía no lo han resuelto. Tienen que decidir en referéndum si aceptan o no que se les congere el sueldo este año y que el año que viene solamente les suban la mitad del IPC. Los coqueteos entre el PSOE y el PP en el País Vasco han despertado los celos y recelos de sus apoyos en el Congreso. El PSOE ha decidido retomar las reuniones que tenía aparcadas con los grupos minoritarios de la Cámara. Algunos ya le han dado un tirón de orejas a Zapatero y le advierten de que por este camino no llegará al final de la legislatura. Dos palabras resumen el estado de ánimo de los estadounidenses ante el escándalo de los sobresuelos de la aseguradora AIG. Enfado e indignación. Y en Barcelona los musos han vuelto a cargar esta noche contra los manifestantes antibolonia. En Dinamarca el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley para que las parejas homosexuales puedan adoptar hijos daneses o extranjeros en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Gracias. Gracias.